Ahí estamos otra vez, estamos completamente en vivo transmitiendo desde Facebook en las instalaciones del Talmud Torah. Buenas noches, bienvenidos a todos, vamos a esperar que se conecten. Tuvimos una falla técnica del Internet, pero Be'ezrat Hashem, esperemos que ahora sí esté bien. Bien, vamos a esperar que se conecten unos cuantos, los que ya estaban vuélvanse a conectar, vamos a esperar unos momentos. Ahí está ya el primero, ahí está el segundo, vengan, vengan más. Be'ezrat Hashem, para dar una clasecita de Torah. ¿Cuál? Ha pasado. Ahí está el anuncio que Facebook está transmitiendo completamente en vivo y empiezan ya a caer los participantes. Bienvenidos a todos, manden sus mensajes por Facebook, que los leemos y nos da mucho gusto recibirlos. Como ustedes se podrán dar cuenta, estamos en las instalaciones del Talmud Torah, Yadla Banim. Hay muy, muy poquita gente presencial aquí, Baruj Hashem, con sana distancia, con cubrebocas y bueno, muchos otros que ya se están metiendo aquí en el Facebook. Me da mucho, mucho gusto saludarlos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, unos cuantos minutos, Be'ezrat Hashem. Vamos a arrancar la clase con una pregunta inicial. ¿Se puede pedirle a Hashem todo lo que uno quiere o hay cosas que están vetadas para pedirle? Todo lo que necesites de cualquier carácter, de cualquier tipo, cualquier cosa, cualquier situación, por más insignificante que parezca. Se le puede pedir a Hashem cualquier cosa o hay cosas que tienes que tener criterio y no pedirle a Dios. Si le pides todo, demuestra. Se le tiene que pedir todo. Muy bien. Se le tiene que pedir todo, por más insignificante que parezca. Si te va a hacer bien a ti, o sea, si es bueno para ti. Sí, bueno, ok, eso es correcto. Tienes que agregar la frase siempre, si es bueno para ti, para que no te mande algo que no quería él mandarte y que tú insististe. Pero no me refiero a eso, me refiero a que si la persona puede pedir cualquier cosa de cualquier tema. Una vez, yo recuerdo, y este mensaje me lo enseñó un jajam en Eretz Israel, en la yeshiva donde yo estudiaba. Porque la primera vez que fui al Cote Lama Arabi, al Muro de los Lamentos, ¿cómo se siente? Se siente ya fe, la primera vez que vas se siente espectacular. De por sí, cada vez que vas se siente increíble. Pero no hay como la primera vez en la que te conectas con el Cote Lama Arabi, saber que estás en el lugar más sagrado, que estás muy cercano a los alrededores de donde estaba el Betamigdash, el Kodesh HaKodashim. La verdad que es una sensación muy, muy fenomenal. Y yo, para ser sincero, tenía 18 años y la primera vez que me acerqué al Cote Lama Arabi a hacerte fila, lloré. Lloré, un chavo de 18 años, me salieron las lágrimas de emoción, de saber, como dijo Yaacov Avinu. ¿Qué dijo Yaacov Avinu? Manora Hamakomazé. Qué impresionante es este lugar. En Zekim Betelokim. Ya que no es este lugar más que Betelokim, la casa de Hashem. Ve Zekim Shaarashamayim. Y aparte de ser la casa de Hashem acá, que se va a construir el Betamigdash acá, Zekim Shaarashamayim. Aquí están los portones del cielo. ¿Cuándo dijo esa frase Yaacov? Muy bien. En el sueño de las escaleras, que estaba bien fija la escalera en la tierra y subía hasta el Shamayim. Y cruzaba el cielo la escalera en el sueño de Yaacov Avinu y ángeles subían y bajaban. El subir y bajar de los ángeles representaba lo que suben los ángeles de la tierra para el cielo, es decir, tus tefilot. Y los ángeles que bajaban representaban lo que tienen que bajar los ángeles del cielo a la tierra, que son las concepciones de Akadosh Baruj Hu, lo que te concede Akadosh Baruj Hu. Los ángeles se llevan de aquí tus tefilot al cielo. Y los ángeles bajan del cielo las Berajot de Akadosh Baruj Hu para tu vida. Entonces, cuando Yaacov Avinu despertó de ese sueño, fue que dijo esta frase. Manorama, comasé, qué impresionante es este lugar donde me dormí, donde desperté y donde soñé con esta escalera. En Zekim Betelok, y me acabo de dar cuenta que aquí va a ser la casa de Hashem. Y a la postra ahí se construyó el Betamigdash. Pero lo bonito es lo que dijo. Y acá arriba están los portones del cielo. ¿Qué quiere decir que arriba están los portones del cielo? Quiere decir que todas las tefilot que se hacen en cualquier rincón del mundo, no suben acá directo. Se van para allá. Es decir, tú haces este f***. Ahí estamos de regreso ya. Discúlpenme otra vez por los detalles técnicos, pero ya estamos de regreso. Ya no estoy usando el Wi-Fi. Ya estoy usando mis datos. De igual manera les estaba diciendo, no nada más las tefilot se van a Jerusalén, Miracodesh, para subir por allá, sino también las Neshamot. Es sabido, y la frase que conocemos, que cuando una persona después de 120 años se va de este mundo, se desprende su Neshamá del cuerpo, y ¿a dónde se va la Neshamá? Se va al cielo. Pero ¿cómo se va al cielo? Si se va aquí arriba al cielo directamente, topa con pared. ¿A dónde tiene que ir? Tiene que ir directo a Jerusalén, Miracodesh, para llegar a los Sha'ara Shamay, para llegar a los portones del cielo, y ahí sube, que no son los mismos portones. Porque hay Sha'are Tefilah, hay portones de Tefilah, hay Sha'are Neshamot, hay portones de Neshamot. Pero todos los portones del cielo, diferentes, están allí en Jerusalén, Miracodesh. La Neshamá transcurre, es decir, va a transcurso, va a guía a Maratamachpelah, hasta llegar a Jerusalén, Miracodesh, para subir. ¿Cuál es el trayecto desde México? No te sé decir. No te sé decir. Por Aboteno HaKedoshim. No sabemos la ruta. Baruch Hashem, Admea Besrim, todos. Pero a lo que voy es, todo esto para contarles. Tenía 18 años yo, y estoy en el Cotel Amarabi. Por primera vez en mi vida, y se me salen las lágrimas, de saber que estoy en el lugar más sagrado del planeta, donde Yaacob Abinu soñó. Y donde Yaacob Abinu dijo que ahí es lo máximo del mundo. Y entonces estoy echando una Tefilah, poderosísima. Entonces yo a los 18 años pedía por un Shiduj. Ahí está el que Baruch Hashem me escuchó. El Cotel Amarabi me mandó una mujer espectacular. Y pedía yo por formar una familia, y Baruch Hashem me escuchó. Y pedí por salud, y pedí por mis papás, y pedí por salud. ¿Qué pides en un momento así, en un lugar así? Aprovechas, ¿no? Aprovechas a pedir lo más importante que tienes. Y que quieres. Sin embargo, al lado de mí, había un joven adolescente, más o menos de la misma edad que yo. Gracias, Mikey. Joven adolescente, más o menos de la edad que yo. Y que estaba vestido con la playera albiceleste de la selección de la Argentina. Estampado en las espaldas, en los dorsales. Con el número 10 de Diaguarmando Maradona. Alaba Shalom. En paz que descanse. Como diría, alaba Shalom el señor Belatishvi, el señor Marcos Penjos. En paz que descanse. En vez de que en paz descanse, decía en paz que descanse. Y entonces estaba pidiendo una tefilá a este muchacho. Se veía que era argentino, con su playera de Argentina, con su Maradona atrás. Estaba echando una tefilá que no tienes tú una idea. Llorando, igual que yo. Y entonces después, chavos, los dos jóvenes, nos acercamos, le pregunté de dónde eres, que sí, que no, que esto, que lo otro. Y ya agarrado confianza, yo le pregunté, le dije, oye, ¿y tú qué tanto pedías? Porque te vi echando así, te fila durísimo, estabas llorando y todo el rollo. No me vas a creer lo que me contestó. No me lo vas a creer, Nesí. Me contestó, dice, en dos días juega Brasil-Argentina, la semifinal de la Copa América. Ni siquiera el Mundial, no, la Copa América. Y entonces, le pedí a Dios, en este lugar sagrado, que la Argentina le gane a la selección de Brasil y podamos pasar a la final. Y entonces, yo me deprimí muy cañón. Ya no le dije nada, pero me deprimí muy cañón. Y yo, dentro de mí, dije, ¿de verdad? Estás en un lugar así. Estás en un lugar tan sagrado, tan importante, tan poderoso. Y pides eso. Ese tipo de peticiones, Gabriel, son las que deberían de estar vetadas. Son las que deberías tú limitarte y hacer conciencia y tener criterio de decir, no, esto no. Y acá menos. Por eso repito la pregunta. Con este ejemplo que ya les di, repito la pregunta. Tú y Sal, que estabas muy salsa, sí, se debe de pedir todo. ¿De verdad, sí? ¿De verdad, sí, en un lugar así puedes pedir algo así? Otra, otra, otra anécdota rapidísima. Estaba siendo sandak de mi cuarto hijo. Ser sandak está muy cañón. ¿Ha sido sandak alguna vez? Uh, Shema Yisrael lo que se siente. Besrat Hashem, que a Gadosh Baruj Hu te dé la oportunidad, el Zehut y la fortuna de hacerlo. Igual a todos. Esa es la de Hashem, cada uno en su mundo. Se siente una energía, una conexión indescriptible. Yo siempre dije, cuando tuve mis hijos, Baruj Hashem, que me vivan, yo siempre dije que yo iba a ser sandak de mis nietos, cuando sea abuelito. Pero ya cuando, mashallah, puros niños. Entonces, ya repartí a todo mundo y dije, no, pues ahora yo quiero uno. Y después de que me senté con uno, mi querido Jack, dije, este no lo suelto. Ya no lo suelto, ser sandak ya no lo suelto. Es una sensación. No te puedo explicar. Y está escrito que tus piernas son como un misbeach del Betamigdash. ¿Volví a ser sandak del otro? Claro que sí. De Davidito, Baruj Hashem. Y si viene un sexto, pues ya veré. Ya veré. Yo voy por el reto. ¿Ya vas por el tercero? ¿De sandak? No. ¿De bebé? De bebé, Baruj Hashem. De shahat, Baruj Hashem, que llegue con bien, que acabe con bien. Entonces, se siente, tus piernas son un misbeach. Se siente de verdad, te vas a la tevilá en la mañana. Se siente que de verdad, Kadosh Baruj Hu está muy, muy cerca de ti. ¿Y cuál es la costumbre? Está escrito que el sandak tiene la facultad de dar verajot. De pedir tefilá. ¿Por qué? Porque las puertas del cielo están abiertas para ti. Por el gran zehut de aportar a la mitzvá del Brit. Y entonces se acerca la gente, como acostumbramos, a pedir verajot. Y yo de verdad, soy una de esas personas que no da una verajá ya programada igual para todos. Que tengas verajás, lajá, parnazá, refuá, salud. Oye, ¿qué refuá? Yo estoy bien. Todo, todo igual. Yo no. Yo depende al que veo y lo conozco, le digo lo que creo y lo que necesita. Si veo a uno que no se ha casado, le pido shiduj. Si veo a uno que no ha tenido gusto, le pido hijos. Si veo a uno que está quebrado en el negocio, le pido parnazá. Y así sucesivamente. Cada quien lo que necesite. Bueno, pues, ¿qué crees, Nesim? Me recuerdo perfectamente aquí abajo en el Betacneset de Bet Yosef. Fui sandak. Estaban ustedes presentes, Baruj Hashem. Y estaba yo echando verajot y se acercó una señora, una de mis alumnas, a echar verajá. Y entonces le di una verajá, pero no sabes, es de verajá. Le di una verajá hermosa del fondo de mi corazón. Shalomvay, porque necesitaba. Verajá, parnazá, porque necesitaba. Y así una verajá muy, muy puntual a lo que ella de verdad necesita. Terminé la verajá y como que no se quería ir. Y había una fila de mucha gente atrás y como que se quedó parada y se me quedó viendo. Entonces yo solito reaccioné y le pregunté, ¿necesita algo más? ¿Quieres algo más? Me dijo, sí, pero me da pena una cosita más. Le dije, no, por favor, con mucho gusto, ya estoy aquí. Aprovecha, cuesta igual. No vas a creer lo que me pidió. Me dijo, ¿me puede pedir, por favor, usted que está ahorita de senda? ¿Me puede pedir, por favor, que regrese mi muchacha? Es que se fue el fin de semana y no me ha regresado. ¿Puede pedir, por favor? Yo estoy sentado en la silla del Brit Milá haciendo sandá. Y ahí voy yo de jamor todavía, ¿eh? Ahí voy yo, sí, por favor, que a gente regrese. ¿Cómo se llama la muchacha? No, Hermelinda. Bueno, que regrese Hermelinda, por favor, a tu casa. ¿Se puede de verdad o no? ¿Se vale o no? Cualquier tipo de tefilá se vale, en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier lugar. Tú le puedes pedir a Shein. ¿Todo? Parece irónico. ¿Todo? ¿Sigues en la misma postura? Todo. ¿Después de los dos ejemplos sigues en la misma postura? Cuando yo llegué a la yeshiva, ¿qué pasó? Si voy a entrar a robar un banco, ¿qué tengo que pedir a Shein? Que no te cachen. Es que se lo voy a pedir. Bueno, pero le vas a pedir eso, ¿no sería como una ironía tremenda? No, algo sí le piden a Dios. ¿Eh? ¿Qué te pasa? O sea, tú dices lo que, cada quien lo que necesite. Cada quien lo que es importante para él. Si para la señora lo importante es la muchacha, pues para ella es lo importante. Si para el señor lo importante, lo más importante de su vida es la albiceleste, pues la albiceleste, ¿qué pida? Mi hajam no solamente me dijo eso en Israel, en la yeshiva. Cuando yo llegué me desahogué con él, le dije así y así, me pasó ahorita en el cote. ¿La ves? ¿Usted puede creer? Me dijo, ¿por qué ves esa parte de la moneda? ¿Por qué no ves la otra cara de la moneda? Ashrejem Israel, bienaventurado el pueblo de Israel, que hasta en un partidito de fútbol, tiene fe que el que decide quién gana y quién pierde es Hashem. Y confía en él. Me dijo, ¿por qué no ves esa parte de la imuná que tienen los Yehudim? Que saben que Akadosh Baruj Hu decide todo, quién gana el partido y quién no, si regresa la muchacha, si no, etc. ¿Sabes que dependes de Akadosh Baruj Hu hasta en lo más insignificante, Gabriel? ¿Viene el jajam Rav Levitz con mi bardicel? Rav Levitz no, mi bardicel no. El alumno, el alumno de Rabolbe, Rabelaluf se llama. Jajam también de Jajam O'Shea Hanuno, que está dando clases por ahí. Un Mashiach Rujani, espectacular, espectacular, muy, muy, muy increíble. Por eso el azul nunca gana, porque no le piden, hay pocos que le pidan. No, pero entendemos de aquí que la persona entonces puede pedir cualquier cosa, puede ser tefilada por cualquier cosa, sin embargo, aquí empieza la clase. Hoy aquí empieza la clase. A pesar de que entendemos que cada quien puede pedir lo que quiera, sin limitación, sin vetar absolutamente nada, todos tenemos que estar de acuerdo que prioridades sí hay. Ok, puedes pedir todo, pero tienes que tener prioridades, ¿no? En eso estamos de acuerdo. ¿Cuáles deben ser las prioridades de todo Yehudí? Son universales. ¿Cuáles son las primeras tres peticiones que la persona debe de hacer todos los días en su tefila, sin falta? Jajim Tovim. ¿Me lo pongo o estamos bien? Digo, no me asustes. ¿Cuáles? No me he vacunado. No estoy inoculado yo. ¿Qué crees? Fui al Campo Marte, no al Campo Marte, a la Escuela Benemérita de Maestros a vacunar a mis papás. Fui a vacunar a mis papás, fui acompañante, Baruj Hashem se vacunaron. Y la señorita estaba ahí, todo el grupo de adultos mayores y viejitos que se iban a vacunar. Y yo estoy ahí atrasito de mis papás. Entonces la señorita dice, por favor, levántense su manga izquierda. Y ahí voy yo. Y me levanto también la manga izquierda. Y me dice, no, no, usted el de ahí, usted no. Usted bájese, ¿la? Así en full. Y yo, no, bueno, ya era broma. Y no, sí intenté, pero nada más no. No me he inoculado. Es Rata Hashem, que Hashem nos cuida a todos. Rabotai, ¿cuáles son las tres prioridades? Que todo Yehudí tiene que pedir todos los días sin falta. No puede faltar en tu tefila. Puedes pedir lo que sea. Pide por el fútbol, por la muchacha, por lo que quieras y mandes. Pero primero, de cajón hay tres. ¿Cuáles son? Salud, vida y parma. Salud, villa y amor. Hay evane humezone. Hay evane humezone. Como dice la guimara, escuchen bien. Hay un remes. ¿Qué es un remes? Remes no es el pshatapashut. No es la parte textual. Sino una insinuación secreta, escondida, dentro del primer pasuk de la Torah. ¿Cuál es el primer pasuk de la Torah? Bereshit bara. ¿Qué es Bereshit? ¿Son las primeras dos palabras de la Torah? ¿Qué es Bereshit? Reshit. ¿Qué es Reshit? El principio. Bereshit, en lo primero, lo primero, lo principal. Lo principio, ¿qué es? Bara. Lo que tienes que pedir prioritariamente y primordialmente y al principio, Bereshit, tiene que ser Bara. ¿Qué es Bara? Aparte de crear. Bara viene de la palabra crear. Aparte. Bara tiene tres significados más. Que esos tres significados de la palabra Bara nos van a arrojar las tres prioridades que debemos de saber que tenemos que pedir todos los días. ¿Qué es Bara? Bara viene número uno de la palabra Beriut. ¿Qué quiere decir Beriut? Salud. Salud. Cuando tú contestas a alguien y estornude, contestas Labriut. ¿Qué es Labriut? En el hebreo moderno se contesta Labriut. Salud. En la Torah está escrito que la tradición, el minag de contestar por un estornudo, es Haim Tobin. Buena vida para desearle vida a aquella persona que estornudo. Pero no importa. Labriut es salud. Bara, Bereshit Bara. Lo primero que tienes que pedir, ¿qué es? Beriut. Salud. Número dos. ¿Qué es Bara? En arameo. ¿Qué quiere decir Bara? La Torah vale en hebreo y vale en arameo. Tan vale en hebreo como en arameo, que hay una mitzvá importantísima que tiene segulot increíbles. De leer Shennay Mikra Behat Targum. De leer dos veces, cada semana, dos veces la perashé en hebreo y una vez el Targum, la traducción en arameo para que no se olvide. Es importantísima leer una mitzvá grandísima. Pocos la hacen. Yo tengo rachas, a veces sí, a veces no. Pero el Targum sigue contando o no? El Targum cuenta. Y el Targum es arameo. ¿Qué quiere decir Bara en arameo? ¿Eh? ¿Cómo dice la Gemara cuando menciona un jajam? Por ejemplo, Rabi el Azar ben Azariah. Rabi Hanina ben Dosa. Pero cuando lo menciona en arameo, ¿cómo es? Bar. ¿Qué es Bara? ¿Qué es Bar en arameo? Hijos. Bar es hijo. Rabi el Azar ben Azariah. Rabi el Azar hijo de Azariah en hebreo. ¿En arameo? Rabi el Azar bar Azariah. Rabi Shimon bar Yojai. ¿Qué creíste? ¿Que se apidaba bar Yojai? No. Familia grande, como los chelitas. Como los chelitas. No era bar Yojai su apeiro. Rabi Shimon bar hijo de Yojai. Su papá era Yojai. Entonces, ¿qué es Bara? Bara es hijos. Número dos en arameo. Entonces, ¿tienes que pedir por salud? ¿Número uno? Sí. ¿Tienes que pedir número dos prioritariamente por? ¿Hijos? Sí. ¿Qué quiere decir por hijos? ¿Qué quiere decir pedir por hijos? ¿Para tener hijos? ¿O para que si tienes hijos, que estén bien, que Hashem te los cuiden? ¿Cuáles? Muy bien, las dos. Para el que no tiene hijos, tiene que pedir desde el día que se casa por hijos. ¿Eh? Y si ya tienes hijos, hay que pedir por ellos. ¿Y pedir por los nietos? Y pedir por los nietos. Claro, porque está escrito la alhajá, que la responsabilidad de un padre no termina con sus hijos, sino termina hasta la siguiente generación con sus nietos. Es decir, esa responsabilidad que tenemos los papás, como dice la Gemara, hay una Gemara que dice, ¿qué responsabilidad principal tienen los papás? ¿Enseñarles a sus hijos un oficio? ¿Eh? ¿Enseñarles Torah? ¿Y enseñarles a nadar? Para cualquier cosa. Hay tres cosas que los padres tienen como responsabilidad con los hijos. ¿Qué crees? Si tú ya cumpliste con tus hijos, Baruch Hashem ya le diste herramientas para que sean independientes y salgan a trabajar al mundo. Ya les enseñaste a nadar. Y ya les enseñaste Torah. Los metiste al Talmud Torah. Pero, ¿qué crees? Tu hijo no le ha enseñado a sus hijos. Tú puedes tomar la batuta y decir, oye compadre, me lo voy a llevar al Talmud Torah. Tienes que. No es puedes. Tú tienes la responsabilidad de acercarte con tus hijos y estar moliendo ahí. Papito, ya está tu niño grande. Ya mételo al Talmud. Oye hijo, ¿no has llevado a tu hija a las clases de natación? Mételas al Depor. En el agua del Depor. Mételas al Depor. Métela al Depor. Enséñale un oficio. Enséñale Torah. Oye, pero ya no son tus hijos, son tus nietos. Es mi responsabilidad. Entonces, si hay razones, sí. Cuando se habla de pedir por los hijos, es por los hijos y por los nietos. No los hayas tenido, pides para tenerlos. Y si ya los tienes, pides para que estén bien. Como el pirush que dice en Birkat Kohanim. No sé si escucharon hablar de este pirush alguna vez. Muy bonito. ¿Qué es Yevarejeha Hashem Beishmereha? La primera frase, el primer pasuk de Birkat Kohanim. Yevarejeha Hashem Beishmereha. Que te bendiga Dios y te proteja. Pregunta a los comentaristas, ¿qué quiere decir Yevarejeha? Que te bendiga Hashem. ¿A qué tipo de bendición se refiere? ¿Se refiere a Parnasá? Hay una opinión que es Parnasá, Berajá. Pero hay otra opinión que dice Yevarejeha, es bendición en todos los sentidos. Como dice el Birkat Amazón. ¿Cómo dice el Birkat Amazón? Ahora, Jamán, Uy, Yevareje, ya no me acuerdo qué. Bakol, Mikol, Kol. ¿Qué es Berajá? Bakol, Mikol, Kol. De todo a todo. Tener Parnasá es Berajá, sí. Tener protección es Berajá, sí. Tener hijos es Berajá, sí. Tener una casa es Berajá, sí. Tener una esposa es Berajá, tener una familia es Berajá. Todo eso es Berajá. Entonces, como la Berajá de los Kohanim no especifica qué Berajá, simplemente dice Yevarejeha, que Hashem te bendiga. ¿Pues a qué se refiere? A todas las Berajotas vidas y por haber existentes en la Torah. Si es así, explícame la tercera palabra. Veishmereha. Y te proteja. Oye, pero ya quedamos que la protección también es una Berajá, entonces está repetido. Yevarejeha, Hashem, que te bendiga Hashem, Veishmereha y te proteja. Ya la protección está incluida en Yevarejeha. ¿Cuál es la explicación? El Yevarejeha no se refiere que te proteja a ti, eso ya está, el, perdón, el Veishmereha no se refiere que te proteja a ti, eso ya está incluido en Yevarejeha. El Veishmereha, el que te proteja, se refiere que te proteja la Berajá que Hashem te va a mandar, es decir, Hashem bendíceme con hijos, pero, Veishmereha, cuídalos. Hashem bendíceme con Parnasá, pero que no se me vaya, protégela. Sí, claro, que hay rueda de la puerta. Eso, el Veishmereha, Gaby, no recae a ti, esa ya está incluida, la protección está incluida ya, es que te proteja la bendición que te va a mandar. Entonces, sí, cuando hablamos de la prioridad número dos para pedir, que es hijos y nietos, los tengas o no, si no los tienes, para que los tengas, y si los tienes, entonces, ¿para qué? Veishmereha. Para que te los mantenga, para que te los cuide, para que les dé salud, para que Dios los haga crecer, para que Hashem les mande éxito, porque no hay nada más bonito. Una vez, una persona me preguntó, y es la típica pregunta que le hacen a toda persona. En algún momento de tu vida te la preguntaron. ¿Qué da más felicidad? ¿Qué momento es el momento más alegre de tu vida? ¿El día de tu boda o el día que nacieron tus hijos? ¿No te han preguntado eso? ¿Qué te hizo más feliz? ¿El día de tu boda o el día del nacimiento de tus hijos? ¿Qué da más felicidad? ¿A Rubén? Ah, ¿por qué? Si te lo pregunta la esposa. Entonces, sí, el día de la boda, porque ese es el origen de todo, ahí comenzamos. Pero, ¿saben? Cuando a mí me preguntaron, yo contesté ni una de las dos. Yo creo que hay un momento todavía en la vida de la persona mucho más feliz que cualquiera de esos dos. Y creo que ustedes lo pueden comprobar más que yo. Porque por lo menos, ustedes cuatro y ya Baruj Hashem. ¿Qué momento es todavía más feliz? Cuando ves realizados a tus hijos. Creo que no hay felicidad comparada a esa. Porque te casas, existe incertidumbre. Va a funcionar, no va a funcionar. Son sueños construidos. Tienes una felicidad inmensa, es verdad. Cuando nacen tus hijos, también tienes una felicidad inmensa. Pero apenas comienzan. Está chavo. ¿Qué va a ser de ellos? Si está chavito, tú no tienes la madurez suficiente para entender lo que representa. Pero no sabes lo que va a ser de ellos tampoco. Pero cuando ya ves tus frutos junto con tu esposa, los ves realizados, los ves bajo la jupada, extasiado de la vida, ¿qué dices? Ah, no hay más, no hay más. ¿Hay algo más? No hay más. Apenas una señora me dijo de verdad. Apenas una señora me dijo que cuando estaba debajo de la jupada, al lado de su hijo, o de su hija, no sé, de su hijo, dijo, todo lo que pasé en mi vida, desde el día uno que nací, hasta el día de hoy, así sintió. Fue una sensación que tuvo en el momento de la jupada de su hijo, adentro de la jupada. Y me lo dijo a mí, ayer o antier. Todo lo que, así dijo ella, todo lo que he pasado en mi vida, buenas, mejores, altibajos, todo, todo. La rueda, la fortuna de la que hablas. Todo lo que he vivido en mi vida, habrá valido la pena. Todo valió la pena nada más para vivir este momento. Estoy viviendo esto, ya está. Entonces, ¿qué tiene que pedir la persona por los hijos? No nada más que te los proteja, que tienes que pedir por los hijos. Tienes que pedir verlos realizados, verlos contentos, verlos hombres de bien, verlos independientes, sabiendo que pueden volar solos después de 120 años tú. Ya, Baruj Hashem, dejaste algo que puede volar solo. ¿Hay algo más que te genera más tranquilidad, satisfacción que eso? No. Ya llevamos dos. Bará quiere decir beriut. Bará en arameo quiere decir hijos. Y la prioridad número tres que tienes que pedir, al margen que ya dijimos al principio de la clase, se puede pedir todo, pero tienes que tener prioridades. ¿Qué es bar? No, Nesim. No. ¿Qué es otra cosa que sea bar? Briut, hijos. Otra. ¿Cómo dice el Ashón? Bar vetebua. Bar vetebua, abundancia en la cosecha. Bar, también en hebreo, talmúdico, se refiere a parnazá. Bar vetebua. Parnazá, abundancia. ¿No están llevando jejada? ¿Eh? No, están llevando jejada. Sí, sí, claro que están llevando jejada. No, pero aquí es el rezo que tú tienes que hacer privado. Privado. El rem es de bereshit. Bereshit, bará. Las primeras tres cosas que tienes que pedir son beriut, salud. Bar, hijos. Y bar, abundancia. Billete. Ahora seamos sinceros, hablemos sinceros. De las tres, ¿cuáles son las más coherentes? O sea, si yo antes de la clase te hubiera dicho, escríbeme en una hoja tus tres prioridades para pedir. De las tres, ¿qué dije? ¿Cuáles hubieras incluido y cuáles no? La verdad. De las tres que ya dije, salud, dinero e hijos, ¿hubieras incluido esas tres? Antes de que yo te la diga, tú tendrías que escribir, ¿hubieras incluido las tres? Yo, 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 antes de saber, hubiera incluido dos de esas tres. Porque sí entiendo que la prioridad tiene que ser la salud y sí entiendo que la prioridad tienen que ser los hijos. Pero no estoy 100% convencido que la prioridad tiene que ser el dinero. Bueno, no estás pidiendo millones, estás pidiendo comida. Parnasal o básico, dices tú. No básico, un poquito más. Un poquito más, ya te rajaste, ya te rajaste. ¿De verdad el dinero tiene que ser una prioridad? Sí, porque lo da Hashem. Sí, pero todo lo da Hashem, ¿no? ¿Tiene que ser una prioridad el dinero? Pues sí, porque al final, como dice la Mishnah en Maseje Tavot, todo estudio de Torah, sin melajá, sin derejérez, ¿qué quiere decir sin derejérez? Sin derejérez no se refiere a la educación, sino se refiere al dereja olam, es decir, se refiere a lo natural del mundo que la persona tiene que salir para buscar sustento. Si una persona sale a estudiar Torah o se dedica a estudiar Torah sin tener su sustento estable, sofá betelá, dice la Mishnah. Si no hay sustento estable, ni la Torah tienes. No tienes Torah, no tienes Mizvot, no tienes Tefilá, no tienes nada. No puedes venir a estudiar si tienes que estar trabajando. Entonces, por eso hay que tener un equilibrio. Por eso dice la Mishnah, esto es muy bonito, dice la Mishnah, Ehov et amelajá. Tienes que amar el trabajo. Hay mucha gente que se queja y dice, tengo mucho trabajo, tengo mil trabajos. ¿Tienes trabajo? Bueno. Berajá, papá, di gracias a Dios que tienes trabajo. Yo cuando escuchaba, bueno, es que no sé, me están viendo muchas gentes aquí en el Facebook y se va a quedar compartido, lo ven como miles de personas. Maruj Hashem por mi popularidad. También, papá. No, antes, 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 yo escuchaba música no judía también y había una canción que me encantaba, me encantaba mucho, pero de verdad te lo digo. Cuando llegaba esa frase, le bajaba el volumen. ¿Me crees? Porque me molestaba. No, me molestaba esa frase, me molestaba, me encantaba la canción y esa frase me molestaba. No Maluma. No Maluma. Maluma es del 2015 para acá, yo para esos tiempos ya no escuchaba música. Una canción de Franco De Vita, cantautor venezolano. que decía no basta y dentro de esa canción no basta. Había una frase que decía así, todo por culpa del maldito trabajo y del último. Y cuando decía eso, oh, él estaba diciendo en la canción que por culpa del parminante maldito trabajo se perdió de cosas importantes de sus hijos, de su familia, no le dio atención a sus hijos y por eso salieron como salieron. Como quiera si mande, se le puede decir al trabajo maldito barmina. ¿El trabajo qué es? El trabajo es verajá. No le puedes decir así jamás. A mí me golpeaba esa frase. ¿Y qué crees? si descuidas si descuidas a tu familia, a tus hijos por el trabajo, no es culpa del trabajo, no es todo por culpa del maldito trabajo. ¿Por quién es culpa? Es culpa tuya que no supiste equilibrar el trabajo con la familia. ¿Y cuál es la manera de equilibrar? Fácil y sencillo. La Mishnah lo dice. Ehov etamelajá. Y como seguiste, Usnaetarapanut. Pero Usnaetarapanut no tiene que ver con nosotros. Ehov etamelajá. ¿Qué quiere decir? Ama el trabajo. ¿Saben cuál es la diferencia entre amor y obsesión? Hay algo que es amor y hay algo que es obsesión. Por ejemplo, Adán y Javá. Más bien dicho, Javá a Adán. ¿Lo amaba o lo obsesionaba? Yo tengo una prueba que no lo amaba. Ya era obsesión. ¿Dónde está la prueba? Hay un Midrash que dice que Javá ¿Por qué empujó a Adán Marillón al pecado? Al fruto prohibido. Muy bien. Porque Javá dijo, yo ya pequé. Seguro se me va a venir encima la guillotina. Ya me voy de acá. Se me va a castigar. La guillotina. Y entonces la verdad Adán es muy bueno, muy guapo, muy buen partido. Y lo amo tanto, dijo Javá. Amo tanto a Adán Marillón que no puedo concebir que si yo me voy de este mundo por mi pecado, se quede solito Adán y venga otra y se lo lleve. de telenovela. De telenovela. Entonces, ¿qué hizo? Si yo me voy, te vienes conmigo, papá. Y entonces lo empujó. Estamos juntos en esto. Dime una cosa, Isaac, ¿eso es amor? ¿Eso es amor? ¿Eso es obsesión? ¿Amor qué sería? Exactamente. Si te quiero tanto, quiero lo mejor para ti. Y si yo me voy, que te quedes tú y que tú te quedes feliz y que conozcas a alguien más y que te pueda hacer feliz. ¿Eso es amor? Pero si pensáramos como Javá pensó, ¿eso es amor? No, eso es obsesión. Eso es obsesión, egoísmo. Entonces, no confundamos el amor con la obsesión. Obsesión es hacer todo lo posible para quedarte con eso que tienes. La Mishnah no dice ten obsesión por el trabajo porque la obsesión es nociva. No seas obsesionado. No seas obsesionado. ¿Qué tienes que hacer? Ama el trabajo. Pero ama tu familia también. Y la prioridad tiene que ser tu familia. Una vez escuché en un Darush que un familiar se paró a hablar y dijo mi papá falleció en el lugar donde más quiso de toda su vida. El lugar que más amaba en su vida. Por eso estoy agradecido con Dios que se fue ahí. Y yo dije ¿dónde se fue? Su casa. Esa no se te olvida, ¿eh? Esa no se te olvida. Después la vamos a contar después. Después la voy a contar. Pero acá esta fue de verdad. Mi papá falleció en el lugar donde más amó estar en su vida. Ya no te puedo decir dónde. Porque lo dijo. No te puedo decir dónde. Y yo pensé cuando lo estaba diciendo y yo dije ah, pues en su casa. Es donde más tienes que estar. Ya el trabajo es segundo término, ¿no? Entonces por eso digo Eovetamelaj. La Parnasá es buena. Y la Parnasá debes de pedir por ella porque da tranquilidad para poder estar bien con la familia, para poder estar bien en el Talmud Torah, para poder estudiar bien, para poder... Una persona que está estable económicamente, Baruj Hashem, todo puede caminar, todo lo demás alrededor su vida puede caminar. Entonces, ¿es motivo para que sea prioridad? Sí es motivo. Pero aguas. ¿Qué tanto peso le das al tema de la Parnasá? Y les voy a decir que hay una insinuación, así como vimos la insinuación, el remes de la Perashá de Bereshit. Vamos a ver el remes de la Perashá de Noaj. Está escrito en Noaj que el Kadosh Baruj Hu le hizo, le dio una orden a Noaj cuando estaba construyendo la Teba, el arca de Noé. Le dijo que haga un Tzohar. Tzohar pasek. Tzohar da' hace la Teba. Tienes que hacerle un Tzohar a la Teba. Así le dijo Hashem a Noaj. ¿Qué es Tzohar? Mahloquete en la Guimara. Discusión. ¿Qué quiere decir Tzohar? ¿Alguien opina un tragaluz, un quemacocos a la Teba? Entonces Hashem según esta opinión le ordenó a Noaj hacer un tragaluz en el techo y hay quien opina que le ordenó poner una piedra preciosa, una piedra preciosa dentro de la Teba. Pero según las dos opiniones, sea cual sea, la finalidad y el objetivo del Tzohar era el mismo. ¿Cuál era la finalidad y el objetivo del Tzohar? Que Noaj y los que residían adentro de la Teba sepan si era de día o si era de noche. El objetivo del Tzohar era para saber si es de día para saber si es de noche adentro de la Teba y que vayan contando los días, cuántos días ya llevan encerrados adentro. Entonces, según la opinión de la Guimara que Tzohar es un tragaluz, ¿se entiende la finalidad del objetivo? Sí. Por medio del tragaluz cuando entra el sol vas a saber que es de día cuando ya esté oscuro vas a saber que es de noche. Pero según la opinión de la Guimara que Tzohar era una piedra preciosa ahí en una cajita ahí adentro de la Teba ¿por qué eso le va a decir a Noaj y a los que están adentro de la Teba si es día o si es noche ¿de dónde? Dicen los comentaristas dice Rashid si mal no recuerdo el tosafote de la Guimara dice que de manera milagrosa la piedra le iba a informar a Noaj si era de día o si era de noche ¿cómo? ¿cómo de manera milagrosa? decía así en el momento que la piedra brille con todo su esplendor ¿quiere decir que es? ¡No! por eso me detuve para que digas para que te equivoques de noche porque es lo normal equivocarse de noche cuando brille quiere decir que es de noche cuando se haga opaca quiere decir que es de día ¿no está al revés? si ya vas a hacer el milagro a Kadosh Baruj Hu ya vas a hacer el milagro hazlo bien hazlo bien si ya vas a hacer el milagro que lo haga bien cuando brilla la piedra quiere decir que es de día no me confundas y cuando está opaca quiere decir que es de noche no al revés dice no a Kadosh Baruj Hu la piedra preciosa representa lo económico es algo monetario es algo material es algo económico algo que tiene un valor monetario dijo a Kadosh Baruj Hu lo hice así al revés no para confundirte sino para darte un mensaje en que estatus de tu vida tiene que estar la parnaza la piedra preciosa representa la parnaza si la piedra brilla es decir si lo que más te brilla en la vida a ti es el dinero vas de noche vas a oscuras estás en penumbras hay cosas mucho más importantes si lo que más te brilla en la vida es el billete si brilla la piedra ¿cómo está? noche es noche para ti pero si la piedra ahí está vale y todo pero está opaca no es lo más importante ¿cómo vas? vas caminando de día tienes luz entonces sí claro que la prioridad número tres Bará quiere decir abundancia quiere decir Berajá quiere decir Parnasá pero ya depende de ti qué tanto peso específico le das a esa Parnasá en tu vida y para qué la usas ya entendiendo las tres prioridades que la persona tiene que pedirte fila en su vida todos los días todos los días puedes tener un millón de peticiones pero esas tres van primero Hashem hijos Hashem Parnasá Hashem salud y ya después te avientas el rollo que quieres que no se te pase un día de pedir esas tres cosas que si no las tienes que las tengas y que si ya las tienes que te las proteja que te las haga crecer que te las haga evolucionar pero al final se los dejo de tu tarea se las dejo votando creo que lo más importante no es pedirlo sino es saber qué hacer con ello en el momento que Hashem te lo concede ya que lo tienes tienes que saber qué hacer con ellos por eso la persona cuando lo pide tiene que preguntarse para qué lo quiere ya lo estás pidiendo para qué lo quieres quieres la Parnasá estás pidiendo Parnasá para qué la quieres qué vas a hacer con ella entonces tienes que tener bien claro qué vas a hacer con tu Parnasá vas a mantener dignamente a tu familia vas a darle esas alegrías a tu familia vas a ser buen administrador de Dios aquí en el mundo porque vas a ayudarle vas a cumplir mitzvot con esa Parnasá porque el tefilín cuesta porque la mezuzah cuesta porque comprar comida kosher cuesta y porque díganme si no comprar comida kosher le pesa cuesta o no bueno para qué quieres Parnasá la persona se tiene que preguntar para qué y si ya te mando hijos para qué los quisiste qué vas a hacer con ellos vas a construir hombres de bien apegados a la Torah a las mitzvot qué vas a hacer ten claro cuando pidas hijos ten claro para qué cuando pidas salud para qué la quieres qué vas a hacer con esa salud anu mashkimim vehem mashkimim decimos en el siyumasejet cuando haces un siyumasejet barujashem me lo sé de memoria ese tefilá no, no como mi brother mi brother me da diez vueltas ese sí puro siyumasejet de daf yomí en el daf yomí decimos el rezo anu mashkimim vehem mashkimim yo me levanto yo tengo fuerza yo tengo salud yo corro anu ratzim vehem ratzim nada más que anu amelin vehem amelin yo me esfuerzo es decir todos tenemos salud tú para qué la usas y ellos para qué la usan pregúntate cuando le pidas a Kedosh Baruj Hu en la tefilá salud pregúntate para qué para saber que cuando la tengas qué vas a hacer con ella Kedosh Baruj Hu que nos conceda todas y cada una de nuestras peticiones amén Kedirat son buenas noches espero que les haya gustado ahí en el facebook que les haya gustado mucho en el facebook buenas noches que les vaya bonito compartan la clase